A raíz de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria en todo el país y debido al alto riesgo que se presenta por la pandemia de COVID-19, la Secretaría de Tránsito y Transporte Distrital expidió las circulares números 0359 y la 0360 del 30 de marzo del 2020, donde se suspenden los siguientes trámites. Se suspenden cursos de pedagogía por infracciones a las normas de tránsito, se suspende la información general sobre trámites y servicios, también se suspende la atención personal, se revisarán los trámites enviados en las páginas oficiales de la Alcaldía y la Secretaría de Tránsito, se suspende la erradicación de trámites de registro automotor, se suspende el pago de infracciones a las normas de tránsito que requieran recibo expedido por las ventanillas de la Secretaría de Tránsito, las audiencias públicas por infracciones de tránsito, es decir, contravenciones, la erradicación de documentos e igualmente se suspenden cursos de pedagogía por infracciones a las normas de tránsito, validación y registro para ingreso, a cursos sobre seguridad vial y normas de tránsito. Se suspende la elaboración de los recibos para el pago por violación a las normas de tránsito, la elaboración de acuerdos de pago para facilidades demorosos por infracciones de tránsito, se suspende la elaboración de órdenes de salida para vehículos inmovilizados por infracciones de tránsito y entregas provisionales de vehículos por accidente de tránsito, se suspende información general sobre trámites y servicios de tránsito, de igual manera se suspende el trámite para la realización de la revisión tecnomecánica y de emisión de contaminantes en todos los vehículos, por esta razón no se podrán exigir los documentos de tránsito incluyendo la licencia de conducción, el certificado de revisión tecnomecánica y de emisiones contaminantes cuya vigencia inspire.